Padre nuestro, Jesús, cantariano, rey eterno de amor y de paz, reina siempre en tus fieles estados y del mundo, Señor, que en piedad, y del mundo, Señor, que en piedad, que tú ha llegado y a tus cantas y adorados reverentes, suplicando de fervientes, que guarde el mundo dulce. Nosotros, Jesús, amados, mientras la tierra crucemos, estamos unidos seremos, y tu Señor, nuestro Rey, y tu Señor, nuestro Rey. Padre nuestro, Jesús, cantariano, rey eterno de amor y de paz, reina siempre en tus fieles esclavos, vive, mundo, Señor, que en piedad, vive, mundo, Señor, que en piedad. Gracias. ¡Aplausos! Gracias.